Cumbia 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 Orale Y ahora Mas imparables que nunca System Mix Apagate C.S. Diseño e impresión Setenta y dos veintiuno Cuarenta y siete cuarenta y nueve C.S. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por esa salla tan ancha que viene la negra pancha Ay, en tanto baila de pe, ae, baila de pe Manejita, baila de pe, ae, baila de pe Ay, yo te baila, 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 baila Ay, yo te baila, 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 baila Ahora, en las mezclas S.A.P.D.J. de XS.T.M. Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero se caliente la baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Y este es el pasito Que me gusta Pura dinamita compa Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero se caliente la baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Es fuego y candela Oye Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Atención Atención Dos pasos Reboblado a la derecha Fuego y candela Fuego y candela Fuego y Fuego y Fuego y candela CS Diseño e impresión Viniles Banners Simlimados Y estampados Solicítanos Por whatsapp Al 7221 4749 Rosa, rosa, tan linda Rosa, eres mi amor Eres toda mi vida Quiero con verbo Amor, esa Baila Esta noche Se avanza Amor, mi amor Y de la que se goza Amor, mi amor 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 Amor Amor, mi amor Hermoso Rosa, rosa, tan linda, rosa, tú eres mi amor Eres toda mi vida, quiero un pelvón, amor, rosa Baila Esta noche se avanza, mi amor, mi amor Y verás que se goza Rosa, rosa, tan linda, rosa, tú eres mi amor Eres toda mi vida, quiero un pelvón, amor, rosa Apágame la vida Apágame la vida Buscamos en Facebook como Sister Miss La vida me dijo que tiene una prendida Uno la saca de noche, otro la prende de día Apágame la vida Pero que apágame la vida Apágame la vida Apágame la vida Para terminarla por día, me voy a meter a la valla Uno coge la pico, uno coge la bola Apágame la vida Apágame la vida Pero que apágame la vida María Apágame la vida María Apágame la vida A mí me abierta, me dijo que tiene una prendida Uno la prende de noche, otro la apágame Apágame la vida María Pero que apágame la vida María Pero que apágame la María Pero que quítamela María María Para terminarla por día, me voy a meter a la valla Uno coge la pico, otro coge la bola Apágame la vida María Apágame la vida María Ay, apágame la vida María Pero que quítame esa vela María Apágame la vida María Pero que quítame esa vela María María Eso es la valla María María Apágame la vida María Apágame la vida Pero que quítamela María Pero que quítamela María Apágame la vida ¡Apágame la llave! Somos CS, diseño e impresión Viniles, banner, sublimados y estampados Solicítalos al Whatsapp 721-4749 Con el azul del cielo De Cuba y la cuma del mar Con el azul del cielo De Cuba y la cuma del mar Medi calor y vida Mi ritmo para poder bailar Medi calor y vida Mi ritmo para poder bailar Patacú, patacú patacú pata Patacú, patacú patacú pata Patacú 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 pata Tiene sabor de caña Igual más ámbula de verdad Tiene sabor de caña Igual más ámbula de verdad Es donde tengo cueros sabrosos Para poder gozar Es donde tengo cueros sabrosos Para poder gozar Patacum, ay míralo mi china Patacum, ay báilalo mamita Patacum, patacum, que patacum, que patacum, que patacum ¡Buega! ¡Buega! Patacum, ay míralo mamita Patacum, que sabroso estaba Patacum, pa' que tú no bailes mamá Patacum, pa' que tú no goces pa' ya ¡Buega! ¡Buega! Patacum, 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 patacum Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe que fue revo ausente Que lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos Que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado El tenor que hay en su salda, se oye un lamento El tenor que hay en su salda, se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Charcel de hospital, cubre nuestra acera Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte Y nunca dejarte Y ahora Más imparables que nunca System Mix Cuando se quiere, como te quise Trata de cerrar la herida que me abrí Hoy vuelvo a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy es presionera, aunque yo me muera Aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es presionera, aunque yo me muera Aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Me gusta amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Quieres la alegría, que fe en mi vida Camino en la noche, si no encuentro nada Hoy es presionera, aunque yo me muera Aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es presionera, aunque yo me muera Aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es presionera, aunque yo me muera Aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es presionera, aunque yo me muera Aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Cuando se quiere, como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Hoy es presionera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, presionera, aunque yo me muera Tanto en mis guantes rogales por tu alma Oye, 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 oye Zaq DJ mezclando con clase ¿Por qué no me dejas yo esconder? ¿Será que a mí te gusta y me descubre? ¿Por qué no me dejas yo esconder? ¿Por qué no me dejas yo esconder? ¿Será que a ti te gusta y me descubre? Me dices que es sabroso y yo no sé por qué ¿Será que es sabroso? Tú me dices negrito, en los rejos no me abandono Si me dejas no se care, si te gusta y me descubre Tú me dices negrito, en los rejos no me abandono Si me dejas no se care, si te gusta y me descubre Te vas, y yo sé que vas a volver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A ti te gusta y me descubre? Ahí te vas, y yo sé que vas a volver ¿Por qué? ¿A ti te gusta y me descubre? Tú me dices negrito, en los rejos no me abandono Si me dejas no se care, si te gusta y me descubre Tú me dices negrito, en los rejos no me abandono Búscanos en Facebook como... ¡Seis de mis! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! Encontraron a Don Goyo, fuertecito en el arroyo Amarrado con más agua, rotando dentro del agua Que los mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora andan preguntando, ¿quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo, cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y averigüen el embollo Ese muerto no lo cargo yo Yo no cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Yo no cargue aquel que lo mató Y dice Encontraron a Don Goyo Fuertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora andan preguntando Quien fue el que lo mató No estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Y averigüen el emroyo Conroyo, conroyo, conroyo Conroyo, conroyo Feliz Navidad, Feliz Navidad Gracias por permitirnos entrar En cada uno de sus hogares Somos CS Diseño e impresión Viniles, banners, sublimados y estampados Solicítalos al WhatsApp 7221 4749 No, 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 no No, no, no No, no Yeah No No Gracias.